¡Suscríbete al canal! 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 Que se ve bastante, bastante bien Es una verdadera chulada Esas piezas de aquí las pueden hacer hacia delante Para, no sé, un tipo de ataque O algo así Es a su gusto, ustedes ya conocen este molde Bellísimo, bellísimo El trabajo que se hizo Por parte de Takara al repintar este molde Es una verdadera chulada Es de mis favoritos De figuras del 2007 Y bueno, vamos a ver unos comparativos rápidamente Bueno, acá rápidamente Un comparativo, acá tenemos Debido a que este es el molde del 2007 Tenemos a Blackout 2007 Boy Shaker Class, este es Clase Deluxe, acá tenemos una figura De Power of the Primes, para que más o menos se den cuenta Que tan alto o que tan pequeño Puede ser esta figura Y otro comparativo más, acá tenemos A Lockdown De la película También, Clase Deluxe Ahí pueden ver que básicamente le ganó un poquito Debido a como ustedes configuren A Punk Crashers Rápidamente Otro comparativo más Con figuras Clase Deluxe Y figuras de las películas Teal K. Bumblebee Y Teal K. Cockman Ahí se pueden dar cuenta más o menos Que tan grande o que tan pequeña es esta figura Si es que ustedes todavía no tienen este molde Ahí está el comparativo Bueno, rápidamente otro comparativo más Acá tenemos a las figuras de Wave 1 Studio Series Clase Deluxe Acá tenemos a toda la línea Toda la Wave 1 A Stinger, Crowbar, Ratchet, Bumblebee Para que ustedes se den cuenta también Cómo se puede comparar esta figura Junto con estos moldes Noten cómo Bumblebee es el más pequeñito de todos Ahí está Y Ratchet sería el más alto de todos En el formato de Clase Deluxe Listo, es el comparativo Y por qué no un comparativo más Acá tenemos a Wave 1 Boy Shaker Class Studio Series Acá atrás Y en el frente La estrella de este Daya Review Ahí podrá notarse Que esta figura es muy pequeñita En su modo robot Pero ahí está el comparativo Rápidamente Y bueno, hoy ando muy complaciente Con los comparativos Ya por último Acá tenemos Cómo se compara esta figura Clase Deluxe Con los líderes actuales De la línea Studio Series Acá tenemos a Grimlock Y a Blackout Bueno, ahí está el comparativo Bellas figuras Las tres son unas bellas, bellas figuras Listo, caballeros Yo creo que esos son todos Los comparativos Que les voy a mostrar En esta ocasión Bueno, caballeros Mi pequeña y yo Nos divertimos mucho Al grabar este video Creo que ustedes pueden escuchar Allá en el background A mi pequeña niña Que anda jugando Muy divertida Con mis figuras Obviamente Si todavía no tienen A esta figura A este molde De Bone Crusher Esta es su oportunidad Tal vez la última De adquirir A este molde A esta figura Bajo la línea de Takara Movie The Best MB13 Bone Crusher Espectacular Ustedes dirán Pues es el mismo molde Si, es el mismo molde Pero el repintado Lo hace ver Fenomenal Es una Es una belleza De esta figura Muy contento Y complacido De tener esta figura En mano Bueno caballeros Yo creo que hasta aquí Llegamos Con este Daya Review Muchas gracias Por su tiempo Que estén bien Cuídense Chao Nos vemos Hasta la próxima Daya Trunfuera Chao Poder VAMOS VAMOS Mire VAMOS VAMOS Gracias por ver el video.